La 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 La... La 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 La... Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en paz. Por tu decencia debida, y por tu escándalo de sol, mi amor, yo quiero vivir en paz. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en paz. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en paz. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en paz. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en paz. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en paz. Por tu esperanza interminable, mi amor.